campeones buenos días con alegría es verdad que a estas alturas de la vida hay cientos de miles de documentales impresionantes y grandiosos sin embargo en esta ocasión te voy a presentar siete documentales que quiero que tú veas son impresionantes van a cambiar tu paradigma de la vida no importa lo que te dediques tienes que verlos estos son los siete documentales que impactarán y cambiarán el paradigma de tu mente posición número 7 recordemos que todos somos seres emocionales por lo tanto todos en algún momento pasamos por situaciones tristes o traumantes the shadow effect o en español el efecto sombra es el nombre del documental que te ayudará como guía para aceptar tu frustración tu problema o el trauma que vienes arrastrando no solamente desde el punto de vista psicológico sino también espiritual el autor de este documental impresionante es una personalidad muy conocida en el mundo espiritual dipak chopra posición número 6 cualquier soñador o emprendedor tiene que ver los documentales de la vida de steve jobs así es el fundador de apple marca que ha sido durante varios años la más valiosa a nivel mundial steve es uno de los líderes más importantes de todos los tiempos en cuanto a emprendimiento y a negocio se refiere si tú en algún momento piensas emprender o vivir de tu pasión te recomiendo ver los documentales de steve jobs posición número 6 posición número 5 mundo de millonarios aunque es considerada una serie fue hecha por un canal de documentales es por eso que entra en el top esta serie habla sobre cómo viven los millonarios te la recomiendo ver porque hay muchas historias de éxito que te van a servir para cuando tú quieras emprender o tú quieras seguir tus sueños número 5 número 4 el secreto la ley de atracción cuidado con pensar que este documental es de motivación nada más alejado de la realidad recomiendo verlo unas 10 veces para entenderlo en lo personal yo lo he visto alrededor de 64 veces ponle mucha atención al documental que por cierto está hecho por personas que de no tener nada ahora viven en abundancia y recuerda una cosa la abundancia ocupa muchos aspectos de la vida número 4 número 3 no soy tu gurú de tony robbins tony robbins es el más reconocido en el mundo del desarrollo personal ha sido coach de personalidades del espectáculo como pitbull lady gaga y la mismísima opra ha sido entrenador de candidatos a la presidencia que terminan siendo presidentes un documental sin duda digno de verse no soy tu gurú de tony robbins número 3 posición número 2 antes que sea tarde en este documental sale el actor leonardo dicaprio quien ha sido galardonado con un oscar es un documental impactante sobre el cambio climático y el calentamiento global lo que lo hace impactante es que te va a ayudar a concientizar muchas cosas también hay datos impactantes como por ejemplo el comerte una hamburguesa contamina más que usar tu vehículo durante horas ahí se explica desde el punto científico el por qué y se comprueba son datos impactantes un documental muy interesante y que te va a ayudar a concientizar muchas cosas sobre nuestro mundo para que lo cuides posición número 2 posición número 1 drive este documental no te va a dejar dormir se divide en dos partes la primera hora que es la primer parte habla sobre los toroides tal vez si no sabes un poco de lenguaje de ciencia te podría resultar un tanto tedioso pero en la segunda parte que es la segunda hora habla sobre la energía los secretos escondidos de la energía te habla sobre los intereses que hay más allá de lo que se ve intereses de los empresarios de aquellos que dominan la energía fósil vas a ver datos en este documental sobre cómo con lo que gasta eeuu en tres años de fuerza militar se podría acabar con la pobreza del mundo construyendo con ese dinero una planta de energía en el desierto del sahara y ahí se explica perfectamente cómo es que se haría este documental te abrirá los ojos y tal vez te duele el estómago de saber las verdades ocultas en cuanto a energía se refiere posición número uno Thrive campeones si el video les gustó por favor suscríbanse a mi canal revisen mis demás videos y denle like a este video yo soy caballero Gus nos vemos en el siguiente buenas noches con alegría y y